Buenos días a todos y a todas. Les agradezco de estar todos aquí presentes en esta conferencia que espero dará lugar a alguna discusión interesante, siempre y cuando yo no esté hablando mucho tiempo. Quisiera presentarles el modelo de escuela que he llamado, en conjunto con otras personas, la escuela neoliberal. Más tarde, en una obra llamada La Nueva Escuela Capitalista, cambié un poquitito la terminología, pero el sentido de mi trabajo es más o menos el mismo. Para decir las cosas rápidamente y para introducir mis propósitos, diría que mi perspectiva es una perspectiva de largo plazo, porque me parece que la escuela, cuando se toma con objeto de sociología histórica, ha pasado por muchas fases, por muchas etapas, en que el sistema escolar moderno ha sido inventado al final de la Edad Media en Europa y esto se inscribió en una perspectiva de cristianización o recristianización de la población. En otros términos, la primera edad de la escuela fue la edad cristiana o la edad de la escuela cristiana. Luego, la escuela, a partir del XVII o XVIII siglo, tomó un carácter completamente diferente. La escuela o los sistemas escolares se inscribieron en la perspectiva de la construcción de estados-naciones. Entramos entonces en este periodo en una edad política de la escuela, muy vinculada entonces al establecimiento de un estado que requiere ciudadanos que tienen caracteres comunes y en particular que tienen disposiciones de obediencia hacia el estado y en los casos de mayor avance democrático, con disposiciones de participación a la elaboración, discusión y decisiones políticas. Esta edad política o político nacional de la escuela va a durar evidentemente mucho tiempo para lo que concierne a Francia hasta el término del siglo XX. Observamos entonces, a partir de los años 1980 o 1990, un giro hacia un modelo de escuela bastante distinto que no tiene como único objetivo, como objetivo exclusivo, el de la producción, fabricación, si puedo decir, la formación de ciudadanos, pero que va a tener como objetivo la formación esencial de un capital humano destinado a las empresas en el marco de una globalización de la economía. Entramos entonces a una edad nueva de la escuela, la edad neoliberal, y podríamos decir más simplemente que es la edad en la cual el capitalismo llega a ser la razón o la racionalidad misma de la escuela. Entiendo por esto, por escuela, evidentemente, el sistema educativo en su conjunto, integrando la enseñanza superior, es decir, la universidad. Entonces, hay que ver que lo que estudié yo concierne su esencia, Francia y Europa, pero una perspectiva evidentemente más amplia, puesto que mi hipótesis es que la escuela pasa a ser una parte emprendedora de un sistema mundial y el sistema neoliberal. Entonces, ¿por qué esta preocupación sobre todo por Francia? Bueno, evidentemente porque yo soy francés y porque había que convencer sobre todo a mis colegas, a los estudiantes, a un público más general, que dejábamos el marco que dejábamos el marco que era nuestro, en el cual pensábamos, estábamos, diría yo, instalados en forma permanente, durable. En Francia la escuela pública es una institución extremadamente importante que frecuentemente, que frecuentemente es presentada como uno de los pilares del sistema político nacional. Entonces, no era evidente el convencer a colegas, estudiantes y público más amplio que abandonábamos progresivamente este marco, este marco de la escuela político nacional, como la llamo yo, para entrar en nuestro sistema. Bueno, evidentemente, dimensiono del todo la distancia que nos puede separar, por el hecho que con la dictadura ustedes conocieron mucho antes que nosotros, que en Francia, que en Europa, las transformaciones mayores. De una cierta manera, tengo la sensación que no les enseño nada, porque ustedes fueron a un laboratorio de lo que concernió progresivamente el conjunto del mundo. Entonces, voy a intentar describir lo que en otra obra llamé el nuevo orden educativo mundial. Porque lo que hay que comprender realmente es que las transformaciones no son chilenas, no son francesas, no son alemanas, británicas. Las transformaciones de los sistemas escolares y universitarios son transformaciones mundiales que se inscriben en una modificación radical del emplazamiento del Estado y de las instituciones en el marco de la competencia generalizada a la cual se libran los países, las economías, las empresas. Entonces, se trata de presentar un nuevo modelo de escuela, el nuevo paradigma mundial de la escuela. Entonces, recordemos primero ese marco. Estamos confrontados desde ahora, o hace más de tres decenas, a la construcción de la escala del mundo, a un orden de mercado que se esparza a dominios y actividades cada vez más amplias, como si la racionalidad del mercado hubiese llegado a ser la norma universal de todas las relaciones sociales y de todas las instituciones. Estas instituciones, ellas mismas llamadas a transformarse en empresas o en casi empresas. Insisto en el término de empresas porque es por allí que entré en esta problemática escribiendo una obra cuyo título fue polémico y al mismo tiempo un poco desesperado, La escuela no es una empresa. Libro que fue traducido en castellano en la edición Espaios. Entonces, todo ocurre como si con la entrada de este orden de mercado las instituciones escolaras fueran llamadas a llegar a ser empresas. Esta mutación, evidentemente, está lejos de terminarse, tomó ritmo y aspectos desiguales según los países, pero la tendencia mayor es generalmente bastante difusa y pasa a ser una parte emprendedora de lo que llamamos con Pierre Dardot la racionalidad neoliberal o la nueva razón del mundo. En el ámbito de la educación, esto se traduce por el hecho de que la educación en tanto que tal es cada vez más considerada como un bien privado que tiene un rendimiento esencialmente individual y allí se encuentra el corazón de la mercantilización de la escuela que en realidad es una concepción esencialmente económica de la cual parte de la educación. Y volveremos sobre este punto. Tal vez lo que está en juego, pienso, es fundamentalmente la modificación de la significación de lo que entendemos por conocimiento. tenemos entonces que hacer frente a una doble transformación. El conocimiento y por lo tanto la educación toman la forma de la mercadería en la medida en que no tiene sentido más que en su alcance económico, todo transcurre como si la lógica del valor, tal como por ejemplo Marx lo analizó, se amplíe desde ahora al conocimiento, a las instituciones de producción de conocimiento, a las instituciones de difusión de conocimiento. solo importa desde ahora el valor económico del conocimiento, de donde la evacuación cada vez más nítida de todas las otras dimensiones del conocimiento y en particular la inteligencia colectiva que permite en el marco de una comunidad política todo lo que las luces desarrollaron sobre el ideal de un conocimiento que permita una relación crítica con el mundo es progresivamente marginalizado, eliminado, reenviado a algunas disciplinas que en sí mismas que en sí mismas están también reducidas, perdiendo sus medios, su influencia, su legitimidad. Al mismo tiempo que el conocimiento toma la forma de una mercadería, las instituciones de investigación toman la forma de una empresa. Es decir, que tenemos desde ahora un universo, un conjunto de instituciones y de contenido que se parecen cada vez más como si se tratara de un mimetismo para lo que se produce, a la forma en que se organiza la vida económica. Lo que está amenazado por allí es el gran proyecto de la escuela emancipadora tal como fue por lo tanto definido del siglo XVIII y que fue el fruto de un compromiso entre las ideales de las luces aportados por la burguesía y de las corrientes socialistas del siglo XIX preocupados de la educación del pueblo. Este gran proyecto de la escuela emancipadora aparece desde este momento como sobrepasada, envejecida, arcaica, según los preceptos y según las concepciones neoliberales. Lo que debería ser puesto en marcha por todos lados es una escuela, por lo tanto organizada según el principio del valor económico, una escuela que debería organizarse a sí misma según nuevos criterios, los de la eficacia económica, los de la performance. Evidentemente es inútil decirles que esta transformación choca, por suerte, con resistencias bastante importantes de la parte del cuerpo de enseñantes, de profesores, por parte de la población también y de la parte de muchos estudiantes que defienden lo que podríamos llamar los valores clásicos que la escuela tiene y de la universidad. Pero en el fondo, lo que nos importa acá, por lo tanto, es la figura, las características de este nuevo modelo. Hay que entender que este nuevo modelo está apoyado por una doctrina que hemos de identificar de manera precisa. Pienso que esta doctrina de la nueva escuela neoliberal se organiza sobre un concepto que fue formulado por autores americanos pertenecientes a la corriente económica dominante, neoclásica, y pienso particularmente a Gary Baker, que promulgó y propuso el concepto de capital humano. Es un concepto que no solamente es intelectual, no solamente es teórico, es un concepto estratégico que le da a la educación una interpretación ultra individualista, ya que de efecto permite pensar o fuerza pensar que la enseñanza es una inversión económica, que el aprendizaje es una inversión personal, que se consiente en vista exclusiva de un beneficio que se puede apropiar por parte del inversionista, el inversionista siendo aquí el alumno, el estudiante o su familia. Esta representación de la naturaleza económica de la escuela y su función se declina bajo distintos aspectos que terminan por impregnar los discursos más comunes comprendiendo los discursos llevados por estudiantes o sus familias o llevados por docentes. Es así que en el mundo de la enseñanza tenemos progresivamente el reemplazo del viejo discurso, de las viejas fórmulas en torno al conocimiento por un nuevo lenguaje, el de las competencias. Competencias que, bueno, en la traducción en francés, de la expresión del término inglés skill, es decir, efectivamente la capacidad de actuar y esta fórmula de competencia es extremadamente interesante porque es utilizada desde ahora por todos los organismos que a escala internacional tratan contenidos de enseñanza. Todo se pasa como si, por lo tanto, el acto mismo de la pedagogía ya no consistiera en transmitir conocimientos o adquirir conocimientos, pero a adquirir competencias que en la literatura internacional toma a cierto momento un aspecto bastante preciso. Se trata de competencias vendibles en el mercado. Los anglosajones hablan de marketing skills, competencias que tienen un valor en el mercado del empleo. Paralelamente, cada vez más se ve que se constata que los criterios y los léxicos, el vocabulario, las formas de organización, los dispositivos que están integrados dentro del sistema educativo escolar o universitario están directamente sacados del vocabulario del mundo privado, de las empresas privadas y más particularmente todo el vocabulario, el léxico y los dispositivos del management. En el fondo, tenemos la impresión y el sentimiento, ustedes pueden verlo desde los años 90, que existía en el fondo un cambio mayor que comenzó por los responsables y los administradores del sistema escolar y universitario. Esto fue como si a partir de esta época, un poco en todo el mundo, existiera una impregnación cada vez más grande de lo que Max Weber, el sociólogo alemán, llamó el espíritu del capitalismo. Esto fue llevado por expertos de educación, muy amenidos, expertos de buena voluntad, que, por ejemplo, en Francia, querían difundir estos valores de gestión en el nombre de la democratización del sistema escolar. A través de esto, se pensaba que para democratizar verdaderamente la escuela, se debería modificar y recomponer las identidades profesionales, sobre todo las de los enseñantes, a partir de nuevas problemáticas de evaluación, de productividad o de eficacia. En realidad, es a partir de esta transformación, al mismo tiempo, en cuanto al léxico y al concepto, y en el mismo tiempo, a partir de las modificaciones, en la formación de los enseñantes, de la forma de hablar, de su trabajo, que me pareció importante designar este modelo, dibujar este modelo de escuela, como un modelo de escuela capitalista, o nueva escuela capitalista. Esto debería invitarnos a una reflexión un poco más importante o más amplia en cuanto al neoliberalismo. Desarrollé con Pierre Dardot, un poco más tarde, después de mi trabajo sobre la escuela, algunas consideraciones que nos llegaron a pensar que el neoliberalismo no era solamente de tipo económico, o es decir, que no solamente concernía la economía, no solamente una política económica, sino que a través de la educación, podríamos darnos cuenta de que el neoliberalismo, con su integración universal, pretendía poder modificar todas las instituciones y modificar más particularmente el Estado mismo, y uno de estos componentes más importantes a nivel histórico es el sistema escolar. Tengo conciencia aquí de haber indicado algunos aspectos parciales de esta modificación, pero voy a venir a un aspecto más esencial que es el carácter mundial de este nuevo paradigma. Conviene acá señalar una transformación muy importante de los lugares, de las instituciones, de los organismos que han producido un discurso legítimo sobre los sistemas escolares y universitarios. En la edad precedente de la escuela, de la que yo llamé político nacional, la palabra legítima sobre la educación era el hecho de, primero, ser un hombre político nacional, pero también ser filósofo, sociólogo, que eran los portadores de este valor clásico de la escuela o del conocimiento por las razones que ya indiqué antes. Es decir, se trataba con la escuela de contribuir con una formación de comunidades ciudadanos, una cultura común de ciudadanos y una nación. A partir de los años 60 o 70 se observa un desplazamiento remarcable del lugar legítimo de producción de discursos sobre la escuela y la universidad. A partir de ese momento son las grandes organizaciones con vocación económica, comercial o financiera, organizaciones internacionales, multilatelares, que toman a cargo la redefinición del modelo escolar. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la UNESCO también, pero con una UNESCO que va a tener un discurso también transformado en cuanto a Europa, estaría la Comisión Europea y estos son, a partir de ese momento, los organismos que van a hablar de forma legítima de la educación y dan el significado dominante y legítimo de la educación. Esto, evidentemente, con la complicidad de algunos responsables políticos nacionales. esto no aparece más que como importadores de un discurso producido a nivel mundial. Es ahora que podemos hablar de una reforma de tipo mundial de la educación, sacando, evidentemente, ejemplos de diferentes países, tomando como modelo algunas transformaciones, como, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile, en que en algún momento pareció un modelo interesante que podríamos universalizar, o el ejemplo americano, el ejemplo inglés, por ejemplo, cada vez estos organismos han buscado, apoyándose en modelos de transformación y reforma nacional, han buscado definir una reforma de tipo global de la educación. Entonces, evidentemente, esto tiene que ser puesto en relación con una transformación del marco general de las actividades económicas, es decir, de la apertura de las economías hacia una mundialización, una circulación de productos, de mercaderías y de capitales, lo que pudimos llamar la mundialización neoliberal o mundialización capitalista. Es en este marco que los sistemas escolares y universitarios fueron llevados a evitar o obligados a sufrir una transformación. Primero, esto comenzó por una denigración general del sistema público. todo una serie de organismos de prensa, de organizaciones políticas, comenzaron a criticar los sistemas educativos que se convirtieron en algo muy grande, muy burocrático, demasiado inegales y en estos discursos existían algunos aspectos justificados algunas veces y muchas veces llevados por la fuerza política de izquierda y en este marco de la crítica los neoliberales han que quisieron y pretendieron aportar algunas soluciones ya prefabricadas, vamos a decir. Aquí, a nivel de la escala mundial se entabla una lucha ideológica contra la escuela pública en provecho justamente de una escuela que estaría mucho más descentralizada, que sería más autónoma y que llamaría un poco a la competencia. El segundo aspecto serían los imperativos presupuestarios, el peso del endeudamiento estatal, que fueron argumentos muy importantes para los gobiernos que grosso modo explicaron que la escuela o la universidad pública costaba muy caro y que se necesitaba hacer un llamado a financiamientos nuevos a partir de empresas, de familias, aumentando los derechos de inscripción. Existe un tercer aspecto que jugó un papel importante dentro de la difusión de los ideales de la nueva escuela es la idea según la cual todos habríamos entrado en una guerra económica mundial dentro de la cual el factor del conocimiento jugaba un papel cada vez más importante. Esto es la tesis del capitalismo cognitivo que movilizó y también la nueva teoría económica lo que llamamos las nuevas teorías del conocimiento del crecimiento perdón que explican que a partir de ahora la educación es una variante estratégica del crecimiento y de la competitividad en realidad para ser simple la idea es que el conocimiento y la educación son factores centrales de la competitividad dentro del marco de la mundialización entonces lo que yo quiero decirles es que la educación el conocimiento la investigación no están para nada en el pensamiento neoliberal ámbitos anexos o secundarios a partir de los 90 observamos que el conocimiento la investigación y la enseñanza toman un papel y tienen una función central dentro de la argumentación neoliberal como entonces describir el funcionamiento de esta nueva escuela después de haber indicado este nuevo significado que se le dio después de haber mostrado los argumentos que se avanzaron para hacer esto necesitamos comprender cómo funciona esta escuela en el fondo la idea es que las instituciones los hombres y las mujeres que actúan en su seno no pueden ser activados de forma eficiente si no es por una competencia que esa competencia estaría en la base de todo progreso y que permitiría resolver cualquier problema aquí se trata no solamente de una mercaderización en el sentido más simple del término es decir de una transformación en mercadería real y efectiva de lo que los anglosajones llamarían la commodification es decir la producción de commodities o de mercaderías se trataría aquí de una modificación más sutil que hablaría de la organización y que consistiría en poner en el mercado la escuela y la universidad la palabra más adecuada para describir este proceso de transformación sería quizás no de forma general la commodification pero la mercadización entonces es una reconstrucción de sistema educativo y universitario como un mercado incluido en el sector público aquí hago una pequeña paréntesis en que sin duda la universidad y la escuela chilena están dentro de las más privatizadas e incluso las más mercadizadas en el sentido de la existencia pero hay que comprender que en otros lados los procesos de transformación pueden ser muy diferentes en Francia no tenemos que enfrentar una mercantilización global radical tenemos que hacer frente más bien a la introducción de mecanismos de competencia al interior del sistema público esta puesta en marcha de la escuela o del mercado de la escuela favorece evidentemente lo privado las escuelas privadas sin duda esta transformación este se sirve de la existencia de un sistema privado el sistema privado en Francia a nivel primaria y secundaria representa en torno del 20% de los efectivos escolarizados este sistema o esta parte privada este sector privado es esencialmente confesional y en lo esencial católico este sistema privado este sector privado perdón privado católico no está desde sus inicios un sector que apunte a un tipo de provecho el objetivo no es ese sino evidentemente preservar diría lo que queda de la primera edad de la escuela de la primera etapa de la escuela la parte cristiana con suerte de vestigio pero la existencia de un tal sector privado favoreció la generalización de la competencia entre los establecimientos públicos esta competencia entre los establecimientos públicos se realizó por la autorización entregada con mayor frecuencia a las familias de elegir el establecimiento que ellas desean y al que suponen más adaptado para sus hijos y esta extensión de la competencia se produjo en prácticamente todos los países europeos según los mismos métodos que consistía en realidad en progresivamente reemplazar un modo administrativo de repartición de los alumnos entre los establecimientos por una modalidad mucho más competitiva liberal de elección de los establecimientos lo más extraordinario para hablar de Francia lo más sorprendente es que esta construcción esta reconstrucción de la escuela en mercado se realizó desde los años 80 bajo un gobierno socialista podríamos decir que esta transformación se realizó tanto por la izquierda cuando había gobiernos de izquierda como por gobiernos de derecha porque no parecía para nada ideológica o al menos no era presentada como una transformación obedeciendo una doctrina en particular se trataba simplemente de representar la cosa en términos de eficacia era el pensamiento dominante al menos de muchos administradores sociólogos incluso pedagogos que pensaban que las escuelas se adaptarían mucho mejor a su público y por lo tanto serían mucho más democráticas si eran más autónomas y si podían ofrecer formas pedagógicas con técnicas pedagógicas distintas y técnicas distintas según los medios entonces en el fondo comprendiendo también la reflexión pedagógica había una suerte de nueva doctrina que se componía se construida buscando articular la diversificada de la oferta de las escuelas y las universidades y la libertad de elección de las familias al término de 20 o 30 años nos constatamos en Francia y esto según informes oficiales bastante recientes como para demostrarlo que esta apuesta en el mercado de la escuela llegó a una formidable regresión en materia de resultados escolares lejos de ser un progreso democrático por la adaptación de la oferta escolar a la particularidad del público actualmente nos damos cuenta que esta transformación tuvo los mismos efectos que en otras partes es decir un efecto esencialmente segregatorio en el plano social y étnico la escuela francesa en realidad se caracterizaba hace 30 40 50 años por la relativa homogeneidad de su público según los colegios la unidad de enseñanza una unidad de los programas y diría un espíritu común para todos los establecimientos ya sean populares hombres o burgueses y pongo justamente aparte el sector privado católico que tenía sus propias preocupaciones sus propios valores etc entonces había una suerte de homogeneidad que era que estaba quebrada debilitada por esta competencia de las escuelas esta polarización social en el fondo es la gran lección que sacamos actualmente o sacan actualmente los observadores más objetivos del nuevo modelo de escuela de hecho es particularmente visible en todos los países en que este tipo de reformas fue puesta en marcha pienso que es el caso de Chile pienso que es lo que observamos en Australia en Nueva Zelandia lo que observamos también en Gran Bretaña nos hemos dado cuenta los sociólogos de la educación nos hemos dado cuenta y tomamos algún tiempo que esta segregación conducía precisamente a nuevas formas de desigualdad de los resultados escolares el proceso el proceso de desigualdad si puedo ayudar para traducción de progresión de desigualdad por el hecho de que como los buenos alumnos salidos de medios favorecidos en algunos establecimientos y que se regrupaban estos alumnos en otras partes de alumnos menos calificados con menos calidades culturales transmitidas por sus familias entonces esto fue puesto en evidencia en particular por sociólogos neozelandeses o británicos que han hablado del school mixed effect school mixed effect es el efecto de la composición social y étnica de las poblaciones escolarizadas en realidad esto nos conduce a una transformación bastante completa de la forma en que hay que comprender la producción de las desigualdades en la escuela durante mucho tiempo y voy a hacer aquí un pequeño alcance de la sociología de la educación durante mucho tiempo se pensó que las desigualdades de resultados escolares eran esencialmente una cosa debida a los orígenes sociales de las familias y se pensó fue el caso por ejemplo del gran sociólogo de la educación Pierre Bourdieu pensamos que eso se debía que se debía al hecho de que las familias transmitían un capital cultural muy distinto según los medios sociales es bastante simple lo estoy resumiendo de manera muy esquemática estos análisis la escuela en este marco de análisis no hacía más que registrar y consagrar desigualdades que eran producidas antes de la escuela en las afueras de la escuela pero debemos constatar y cada vez más sociólogos escolares lo perciben que con la puesta en el mercado de las escuelas con este efecto segregativo lo que es considerablemente reenforzado es la acción desigualitaria de la escuela en sí misma por el hecho de existir una polarización social una segregación social proveniente de la puesta en competencia esto nos lleva a pensar que la reproducción social comienza o comenzó a cambiar un poco su mecanismo su forma ya no es exclusivamente necesario apegarse al rol de la familia que tiene sus diferencias pero que cada vez más hay que vincularse a los efectos propios del sistema escolar diferenciado y que está segregado y apartado entre polos opuestos pero esto también debería llevarnos a reflexionar sobre el hecho que las explicaciones clásicas en términos de capital cultural clásico en la sociología en la educación deben ser completados porque la reproducción social desde ahora moviliza no sólo el capital cultural distinto de las familias pero su capital económico todo se pasa como si con el nuevo modelo de escuela neoliberal el dinero el capital económico jugara un rol mucho más directo como fue el caso en la fase precedente de la escuela quisiera insistir ahora sobre otro aspecto de esta escuela estoy intentando de concentrarme un poco en mi propósito es bastante importante constatar que tenemos que hacer frente a lo que llamamos en Gran Bretaña la escuela managerial para hacer frente a la llegada del nuevo público escolar para realizar lo mejor posible esta diversificación de la oferta pedagógica hemos introducido en los establecimientos nuevas maneras de management esta escuela eficaz por lo tanto debe ser piloteada según la expresión típica del management según la demanda y dirigida por un manager un administrador por un técnico de la gestión antes en muchos países y era el caso en Francia la escuela estaba dirigida por un profesor o un antiguo profesor que llegaba a ser entonces el director o rector según el nombre que adoptaron los distintos países entonces la mayoría de los países alcanzados por esta reforma desde ahora el que dirige la escuela no es necesariamente un educador es un especialista de la gestión que está encargado de dirigir su establecimiento exactamente como lo haría una empresa lo que fue puesto en marcha entonces fueron técnicas que fueron importadas a la acción pública y que apuntan a transformar todos los agentes todos los profesionales que ejercen su función los tres términos clave desde ahora que van a conducir diría yo al establecimiento son la performance la evaluación la responsabilización performance evaluación y responsabilización que deben pasar por la producción de indicadores numerados y el gran desafío es que podamos gobernar las escuelas y los profesionales por números por entonces criterios cuantitativos que que deben dar valores y de lo que hacen de su función es el valor del establecimiento ustedes pueden comprender justamente por este término de valor la idea bajo la cual todo debe ser cuantificable en la escuela en la universidad todo debe poder ser debe poder encontrar una expresión en términos de precio de costo esta estrategia de cambio fue pensada hace mucho tiempo por un autor neoliberal muy conocido llamado Ayek Frederic Ayek quien propuso que todas las empresas y las administraciones se pusiera un punto un sistema de precio entonces que se diera un precio a todo lo que se hacía y esto a través de esta evaluación que supuestamente objetiva porque cifrada y cuantificada en cuanto a lo que se hace en la escuela y en la universidad se podría tal vez disciplinar a los profesionales es decir incluirlos dentro de los dispositivos mismos de la escuela nueva motivándolos a través de incitaciones de tipo financiera esencialmente aquí se trata de una modificación bastante importante en la mentalidad y en el espíritu de lo que se espera de un profesional de la educación en la edad antigua de la escuela el hecho de enseñar no quería decir buscar riquezas un enriquecimiento personal no quería decir tampoco que la principal motivación fuese de tipo financiero en muy pocos países los enseñantes se han convertido en personas ricas tal vez sería la herencia de la primera parte de la edad cristiana de la educación hay cosas que todavía en estos días perduran de la época del sacerdocio en la nueva época dimos un paso de tipo histórico porque en el fondo lo que queremos y evidentemente es algo falacioso y es algo una técnica de poder lo que quisiéramos es poder creer que los enseñantes ya no dan un valor esencial a lo que enseñan a los conocimientos que transmiten sino que necesitan hacer su trabajo que sería un trabajo como cualquier otro a fin de tener una motivación financiera que encontraríamos en el conjunto de las empresas privadas quisiera igualmente decir pero necesitaría más tiempo tal vez para hablar de esto de hablar de este supuesto liberalismo porque en neoliberalismo hay la palabra liberalismo este supuesto liberalismo pretendemos dar más libertad a los establecimientos y a los enseñantes pero se necesitaría mucho tiempo para demostrar que en todas las partes donde ese dispositivo ha sido propuesto y que ha sido aplicado en todas partes ha sido ha existido un control ejercido sobre los enseñantes que son bastante remarcables el sistema puesto en plaza en su lugar en la nueva escuela es un sistema autoritario que pretende impedir a los enseñantes o a los establecimientos ejercer lo que llamamos antes la libertad pedagógica pero quisiera terminar por otro tema que me parece bastante esencial Nietzsche explicó que las consideraciones intempestivas que todo sistema educativo propone una cierta idea de humanidad o incluso una cierta imagen del hombre la pregunta que nos podemos hacer es cuál es la imagen de hombre que propone la escuela el modelo neoliberal evidente ya no es un ideal cristiano ya no es el hombre honesto de la cultura clásica tampoco es el ciudadano dotado de una cultura cívica y crítica sino más bien un individuo eficiente motivado financieramente hábil para movilizar sus competencias sobre el mercado en el fondo lo que la nueva escuela pretende crear es un individuo que sea un empresario competitivo yo creo que es la nueva definición de la excelencia humana que se tiene que manifestar por una adaptabilidad una capacidad entonces para inscribirse dentro de las transformaciones tecnológicas y esto de la forma más rápida posible es alguien que tiene que ser flexible y sobre todo voy a tomar la expresión de empleabilidad es el ideal entonces del hombre empresario y lo que los sociólogos anglosajones de la educación llamarían un currículum escondido y el currículum es un programa escondido de la enseñanza escondido eso dependería porque hay muchos establecimientos sobre todo los privados de la enseñanza superior muestran muy abiertamente que ese sería su objetivo entonces se trataría aquí esencialmente de formar un nuevo hombre que sería justamente aquel que en todos sus ámbitos de existencia y durante toda su vida va a poder llevar el ideal neoliberal adelante entonces se quiere recomponer entonces una sociedad a partir de la escuela y esto en el hecho de que esta transformación del hombre y de la sociedad se presente en todas partes como un imperativo absoluto de la parte económica y dentro del marco de la mundialización neoliberal entonces lo que estamos viendo es una apuesta bajo coherencia en todas partes de los sistemas educativos con el orden mundial del mercado que el neoliberalismo ha promovido no hay no hay de una parte una reforma escolar que estaría siendo contingente o que tal vez no hubiese podido existir esta reforma mundial de la educación está perfectamente en conformidad con el programa general de la racionalidad neoliberal ahora lo que yo digo tal vez podría parecer extremadamente pesimista podría dar la impresión tal vez que estamos frente a una máquina infernal a un rollo que comprime pero en realidad la educación secundaria o superior sale del terreno de lucha o de enfrentamiento y muy a menudo los terrenos de enfrentamiento están entre la fuerza pro neoliberal y la fuerza antineoliberal es decir en todas partes del mundo vemos que los principales actores de la resistencia al neoliberalismo se encuentran justamente en la juventud escolarizada y universitaria hay una gran movilización que tiene lugar desde hace más o menos 20 años y esta ha sido llevada y vista en los asuntos escolares en los últimos 10 años tenemos grandes movilizaciones en Chile en Quebec en Gran Bretaña y también en Francia y todas estas han tenido lugar en el terreno universitario y hablan de los derechos de inscripción sobre la gratuidad y más generalmente sobre el sentido mismo de la escuela el significado mismo de los estudios del significado mismo del por qué es importante aprender y creo entonces que las movilizaciones democráticas que han tenido lugar un poco en todas partes del mundo desde hace 10 años ya sea en Istambul en Grecia Egipto o España las grandes movilizaciones las ocupaciones de algunos lugares han movilizado a muchos estudiantes y a muchos jóvenes escolarizados que comprendieron que su lucha en el terreno universitario tenía una importancia mucho más general y más amplia y que no solamente había que atacarse a las reformas neoliberales de la escuela sino que al conjunto del dispositivo neoliberal en el mundo podríamos igualmente mostrar que el modelo de escuela neoliberal entró en crisis y esto dentro de muchos países y es en realidad por causa de la evidencia de las consecuencias de desigualdad en Francia desde hace algunos meses y muy recientemente muchos colegas sociólogos y administradores han tomado conciencia de forma progresiva de que las reformas que habían sido llevadas a cabo habían conducido a una situación catastrófica habían conducido a una regresión en términos de igualdad en cuanto a las posibilidades según la fórmula utilizada habitualmente entonces creo que esta toma de conciencia relativamente nueva puede desembocar en una redefinición de una política alternativa en cuyo eje central sería la igualdad concreta en cuanto a las condiciones de estudio esto sería uno de los ejes movilizadores que podría reunir a los enseñantes a los estudiantes pero también a un gran número de familias que dará evidentemente el hecho de volver a pensar con el esfuerzo que se necesita para una alternativa escolar se necesitará pensar todavía en un nuevo modelo de sociedad la sociología de la educación y voy a terminar con esto desde sus orígenes es decir desde el final del siglo XIX con grandes nombres evidentemente pienso a Emil Duquesne siempre ha tratado de pensar en la relación entre la escuela y la sociedad no podemos pensar fuera no podemos pensar en una escuela fuera del cuadro o el marco social e histórico mientras el universo neoliberal estará siendo dominante que el neoliberalismo va a imponerse como una realidad social global va a ser imposible me parece a mí afirmar una alternativa escolar y universitaria en el mismo tiempo se necesita pensar lo que puede ser una sociedad post neoliberal y una escuela post neoliberal pienso que realmente es el trabajo que necesitamos hacer y que es de tipo internacional sobre todo porque la reforma ha afectado a todos los países en el mismo tiempo y entonces personalmente y por eso estoy tan contento de estar aquí hago un llamado a una nueva internacional de los enseñantes a una nueva internacional de todos aquellos que están tratando de luchar contra el neoliberalismo porque ninguna lucha solamente nacional de tipo nacional podrá ganar bueno termino con este propósito movilizador trato de ser movilizador y les agradezco mucho aplausos 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 a la la la